Buenos días, hacemos nuestro repaso habitual a las principales informaciones y confidenciales de la red. Hoy es 2 de diciembre, comenzamos. El cierre de la revista Teleindiscreta y la venta de Keller es solo la cara más visible de los problemas que aquejan a H.T. Filippacci. En menos de un mes se han producido dos manifestaciones frente a la sede del grupo en Madrid. Las últimas informaciones llegadas hasta PR Noticias indican que la semana pasada se han producido dos despidos más, uno en Casa 10 y otro en Boutique, que se han sumado a los otros 20 que se han generado tras el cierre de Teleindiscreta. Con ello ha aumentado la intranquilidad y los temores de los nuevos recortes de plantilla y el cierre de revistas. Si ayer os contábamos cómo el alcalde de Madrid, Alberto Ruyo Gallardón, no pudo hablar con el Papa Benedicto XVI sobre el cáliz que estaba tomando la dirección del programa que dirige Los Santos en la cadena COPE, a este respecto el confidencial digital asegura que la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, mantuvo un encuentro con Monseñor Rouco Varela para hablarle a favor de Federico Jiménez Los Santos y que continuara en los micrófonos de la cadena. Según periodista digital, el presidente de Castilla-La Mancha, José Barreda, sigue utilizando a Jordi García Candao, director de Lente Público de Radio Televisión Castilla-La Mancha, como parapeto para justificar y ejecutar su dominio y control absoluto sobre la información que ofrecen los medios de comunicación en la comunidad manchega. Este diario digital llega a tachar de comunista y marchista el dominio de barreras sobre Lente Público. En el mundo.es leemos como unas jornadas organizadas por Unidad Editorial y el BBVA sobre el negocio del fútbol. El presidente de MediaPro, Jaume Roures, ha afirmado que la famosa guerra del fútbol está agonizando y vaticina que el futuro de las retransmisiones de los partidos será que se retransmita por varios canales a la vez, mientras que el pay-per-view quedará como algo residual o algo a lo que los nuevos canales se acojan en el futuro. El repaso de las principales informaciones que nos encontramos en Internet ha llegado a su fin. Volvemos en la edición de Mediodía y en perronoticias.com donde os seguiremos informando.